¡Déjalo! Ay, coro, 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 coro Corón, 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 cor ¡Corocorito! ¡Déjalo morir! ¡En el cuello porque te fuiste! ¡Te viste a morir! ¡Corocoro! 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 ¡En San Cristóbal! ¡Corocoro! ¡Para el Oriente! ¡Corocoro! ¡Y en el Fijial! ¡Corocoro! 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 ¡Ay, si etelita! ¡Corocoro! ¡Y las velitas! ¡Corocoro! ¡Ay, cómo saben! ¡Corocoro! ¡Para todo el año! ¡Corocoro! ¡Semanas santas! ¡Corocoro! ¡Y en carnavales! ¡Corocoro! ¡Pa mi compadre! ¡Moroco! ¡Ay, qué bonito! ¡Moroco! ¡Chiquito! ¡Moroco! ¡El rapuchito! ¡Moroco! ¡Ay, curruchito! ¡Moroco! ¡Curruchito! ¡Moroco! ¡Curruchito! ¡Moroco! ¡Curruchito! ¡Moroco! ¡Curruchito! ¡Moroco! ¡Se murió tu prima hermana! ¡Dejala morir! ¡Y se murió tu abuelito! ¡Déjalo morir! ¡Y el carnaval de punto vivo! ¡No debe morir! ¡Moroco! ¡Déjalo morir! Ay, como quiero, poronco, los casinos, poronco, miedo y carruño, poronco, ay que bonito, poronco, cabrio gordito, poronporo, amuelito, poronporo, sabrosito.